¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Héctor John de Audioproducción.com y bienvenido a este tutorial en donde te voy a enseñar a cómo crear beats rápidamente con el instrumento virtual Stylus RMX de la compañía de Spectrosonics. También si quieres desarrollar tus habilidades de mezcla y de producción te invito a que te unas a la membresía audio-producción a un valor de solamente 15 dólares mensuales. En el enlace que va a aparecer por aquí puedes revisar toda la información y además pues todo el valor, el contenido de valor que obtienes al hacerte miembro. Entonces vamos a iniciar con este tutorial. Realmente no me quiero meter a detalle en lo que es el, en todas las funciones del Stylus RMX porque es motivo de otro tutorial. Ahorita quiero demostrarte realmente las capacidades y la facilidad con la que puedes crear beats de una forma muy eficiente y además de excelente calidad. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño zoom. Esta es la interfaz gráfica. Tenemos filtros, perdón, osciladores. Tenemos filtros por aquí que podemos activar. Low Pass, Band Pass, High Pass Filter, 24 dBs también. Sé que tan agresivo queremos que sea el filtro. Podemos también juguetear un poquito con envolventes. Un filtro maestro. Con la entonación. Podemos poner en reversa los diferentes samples que están cargados aquí. Pero realmente ¿qué es el Stylus RMX? Pues es un instrumento virtual, ¿verdad? Enfocado exclusivamente a elementos percusivos. Entonces aquí te vas a encontrar desde panderos, tarolas, bombos, grooves, beats. Entonces lo que tú quieras sobre elementos percusivos lo vas a poder encontrar aquí. Y de verdad que me encanta a mí como un elemento de producción porque las capacidades, las librerías que tienes aquí son bastante extensas y además son de excelente calidad y te ofrecen también de pronto patrones rítmicos que jamás imaginaste. Ahora, otra de las ventajas del Stylus RMX es que es un instrumento multitimbral. Lo que significa que dentro de un mismo elemento, al crear diferentes pistas MIDI dentro de un mismo instrumento virtual, puedes activar diferentes sonidos. Y eso es bastante bueno porque si estás trabajando en una sesión pesada, ¿verdad? Pues obviamente el poder cargar todos los sonidos desde un mismo instrumento virtual y no tener que estar aplicando varias instancias del mismo instrumento virtual, pues nos permite ahorrar CPU, carga del CPU. Y lo que significa también que podemos correr sesiones más grandes, ¿no? Entonces, por aquí la parte más importante, la que me quiero ir, es este pequeño recuadro que tenemos por aquí. Yo aquí tengo un controlador en mi estudio donde podemos estar escuchando el sonido que estamos aplicando aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si presionamos aquí en los folders, ¿verdad? Podemos elegir el directorio, ¿no? De donde vamos a poder cargar nuestros sonidos. Entonces, tenemos la librería núcleo, ¿verdad? Y todas estas librerías vienen incluidas en Stylus. Y entonces, aquí puedes elegir grooves RMX, clásicos. Entonces, yo, por ejemplo, voy a elegir RMX. Y aquí me ofrece diferentes instancias o diferentes grooves de los cuales puedo elegir, los cuales incluyen diferentes sonidos. Entonces, por ejemplo, scuba, buba, duva. Y entonces, son loops que ya están previamente hechos, ¿verdad? Y esto, pues, los podemos ajustar rápidamente a nuestra sesión. Beat. Lo-fi, por ejemplo. Algo un poquito menos. O podemos elegir otro. Vamos a Motion Sentry. Entonces, estos son beats, pues, un poquito como de Transformers, ¿no? Así, hasta bastante robóticos. Pero si nos queremos ir a algo más tradicional, por ejemplo, nos podemos ir a Groove Elements, ¿no? Y aquí tenemos bongos, tenemos cabaza, claps, congas, cencerros, yembes, hi-hats, varios elementos de bombos, varios menús, misceláneo, rides, shakers. Entonces, dentro del menú de shakers, yo aquí tengo diferentes grooves rítmicos. Shaker con hi-hat. O me puedo ir, por ejemplo, a un breakbeat. Entonces, suponiendo que ese breakbeat me gusta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Ok, me gustó este. Yo aquí puedo modificar el tempo también. Si lo quiero más rápido. O menos rápido. Vamos a dejarlo así, natural. Y entonces, supongamos que lo queremos poner en la parte del coro, ¿no? Entonces, voy a presionar aquí. Y aquí, si vemos, tenemos el archivo MIDI en este pequeño recuadro azul. Ok, entonces, lo único que tengo que hacer, ya que me gustó un sonido, es simplemente arrastrar. Ok. Y se arrastra realmente como un archivo MIDI, lo cual vamos a ver aquí diferentes notas que son el loop, prácticamente. Entonces, si yo lo pongo ya en contexto con la mezcla. Tengo aquí el pandero. Entonces, puedo hacer un duplicado, comando D. En conjunto con la batería, el Superior Drummer que tengo aquí. O podemos, por ejemplo, también poner otro groove, ¿no? Entonces, vamos a cambiarlo. Vámonos a ver a este que nos ofrece. Algo un poquito más vintage. Entonces, nos vamos aquí. Arrastramos. Duplicamos. Duplicamos. Ok, entonces, supongamos que nos gusta ese sonido, pero ahora queremos aplicar una instancia de un shaker, por ejemplo. Pero no queremos hacer otra instancia, ¿verdad? Del mismo stylus, porque nos va a empezar a comer recursos de la computadora. Entonces, lo que voy a hacer, voy a crear una pista nueva. Shift, comando N. Aquí bien, Pro Tools. Voy a crear una pista MIDI. Ok. Voy a dar clic en crear. Y entonces, si nos damos cuenta, aquí abajo tenemos diferentes niveles, los cuales podemos nosotros accesar, ¿no? Efectos, aquí podemos accesar diferentes efectos, como ecualizadores, limitadores, chorus, reverb, delay, etc. Aquí tenemos un Chaos Designer, es algo acá más experimental. Tenemos el tiempo, si queremos modificar un poquito del groove, también lo podemos hacer. Y tenemos por acá también nuestra mezcladora. Como te digo, es un elemento multitimbral. Entonces, podemos cargar dentro del mismo instrumento virtual hasta ocho diferentes bancos de sonido. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a llamarle a este Shaker. Vamos a ponerle Shaker MIDI. Ok. Y entonces, ahora lo que voy a hacer aquí es, me voy a ir, en mi primera instancia ya tengo este groove, ¿verdad? Que vimos anteriormente. Este. Y en mi segunda instancia, en este pequeño recuadro que tenemos por aquí, ahora voy a accesar el menú para el Shaker, ¿no? Entonces, me voy a ir a Classic Stylus. No, perdón. Groove Elements. Vámonos a un Shaker. Perdón, Shaker. Ok. Me gustó ese. Y entonces, ahora lo que tengo que hacer es simplemente arrastrar acá abajo. ¿Verdad? Pero para que la pista mide, detecte este instrumento virtual, entonces tengo que irme aquí a la salida. Ok. Elegir Stylus RMX y elegir el segundo canal. Entonces, ahora sí, dentro del mismo instrumento virtual voy a poder cargar diferentes bancos de sonido. Si lo paneo. Entonces, ya ves cuál es la capacidad que tiene el Stylus RMX. De verdad es que es una de mis herramientas favoritas porque te ofrece diferentes grooves, una gran ampliación también de diferentes variaciones de los mismos grooves, de diferentes elementos que las posibilidades de manipulación y de experimentación se vuelven ilimitadas. Para todo tipo de géneros, desde rock, trap, hip hop, lo que quieras, para todo lo que quieras, en cuestión de elementos percusivos, aquí lo puedes encontrar en el Stylus RMX. De verdad te lo recomiendo bastante si lo puedes probar porque sé que vas a querer tenerlo en el instante en que lo pruebes. Ok. Así que pues espero que hayas aprendido bastante. Mi nombre es Héctor John de Audioproducción.com. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima. Chau.